Hola, amigos, gracias por no despegarse aquí de su programa Cultura y Fe, donde hablamos de la fe que profesamos y la cultura en la que vivimos. O dicho de otra manera, ¿verdad? La cultura, la fe que profesamos y la cultura que vivimos. Pero, bueno, qué bueno que no se haya desconectado con nosotros. Y, como les había comentado, es un día súper, súper importante para empezar. Este va a ser el último programa de este año. El año se nos va, ya diciembre 30. Entonces, bueno, pues estamos a 24 horas, ahora sí que de este año se acabe. Pero hay algo muy, muy importante y es precisamente la solemnidad de María, Madre de Dios, que vamos a celebrar en enero primero. Entonces, en un par de días. Y para hablarnos un poquito más de lo que esto significa, tenemos a Tania Granados, que es la coordinadora del Movimiento Encuentros de Promoción Juvenil en Phoenix. Tania, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Gloria, por tenerme aquí. Bendecido día a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Oye, pues eres bendecida tú también. Aquí estás cerrando el año con este programa aquí. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito por qué llamamos a María Madre de Dios. Entonces, este, la razón por qué le llamamos madre es porque es la Madre de Dios. Y este, ya cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, le pide a Juan, a su apóstol, le dice, Mujer, ahí está tu hijo. Y le dice, hijo, ahí está tu madre. Entonces, así Jesús nos da ese regalo de compartir a su madre a nosotros. Y es madre de Dios porque Jesús es Dios. Guau, qué profundo. Y debemos de ir a misa ese día. Sí, todos como católicos deberíamos de ir a misa ese día porque es un día de obligación porque se da ese título a María de ser madre de Dios. Y es un dogma que nosotros como católicos debemos de profesar y también de creer y defender. Mira, es importante porque, por ejemplo, vamos a la cena de Navidad, vamos a misa de Navidad, celebramos el Año Nuevo, ya menos de 24 horas. Pero, ¿cuándo se dan estas misas? ¿Se dan en el primero de enero? ¿Es el 31 de diciembre? ¿Cómo es? Entonces, se dan el primero de enero. Entonces, ya dependiendo a cuál parroquia uno asista, entonces tendría que ver su boletín, hablar a su parroquia, a la oficina y averiguar cuáles serían los horarios. Entonces, el primero de enero la iglesia sí trabaja. Así es, sí. Es muy importante porque todos los lugares casi están cerrados o la gente aprovecha para ir al cine, bueno, qué mejor que vayan a misa un ratito y luego ya después se pasen a otras actividades. ¿Cuándo celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios? Enero primero. Entonces, entrando el año, lo que es el primer año. Y qué belleza también eso de comenzar el año, asistir a misa y más que nada también al lado de nuestra madre. Ah, no, eso a mí me parece bellísimo porque es como que estamos dando la bienvenida, no sé, todo, con los brazos abiertos, ¿no? No nada más el año, sino la vida, agradecer, que gracias a la madre, pues Dios está aquí con nosotros y nos da muchísimo, nos deja muchísimo, ¿no? ¿Cómo, de qué manera podemos vivir nuestro año junto a María? Es profundizar nuestra relación con ella y si no la tenemos, entonces es comenzar de tratarla, de hablar con ella porque ella también, pues nos ama. Dios le dio una misión a ella de que nos ayude a la santidad para que todos nos reunamos en el cielo y la veamos y estemos con su hijo. Entonces, es de hablar con ella, dialogar, de, yo diría, empezar el rosario. Si se te dificulta, empieza una vez a la semana y agrégale dos veces a la semana y así es comenzar una relación con ella. Es que imagínate, no sé, si tú y yo nos regresáramos a esa época, ¿no? Que alguien te diga, mira, aquí está mi hijo, ven y velo, abrázalo, bésalo. No sabes tú, uno a lo mejor no sabe en ese momento que va a ser Dios, pero qué belleza que alguien comparta lo más sagrado. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos, pero qué belleza que alguien comparta lo más sagrado, que es un hijo. No sé si tienes hermanos o hijos, familiares, pero que compartas esa alegría, ¿no? Y que digas, ven, vamos a hacer una fiesta, bienvenidos todos con nosotros. Y no es, como cuando nació Jesús, no es lo material que hay alrededor, porque no había nada material, sino es ese espíritu de comunidad, de agradecimiento, de estar todos juntos y disfrutar el momento del nacimiento de una persona. ¿Tú qué opinas? No, sí, claro, es bastante porque maravilloso de que tan humilde, siendo Dios, nació en un pesebre. Y también, María, de dar ese sí, que nosotros también nos enseña esa humildad, esa también sencillez de decir que se haga la voluntad en mí. Entonces, a nosotros celebrar a Jesús, también celebramos a su madre, porque ella dio el sí y luego también tuvo al reino en sus brazos. Ella, todos le dicen a sus hijos, como decía el Beato, este, el Bishop Sheen, este, él decía que todos decían, y mira, hijo, ahí está el cielo, pero la madre de María tenía el cielo en sus manos. Lo acarició, lo abrazó y lo cuidó de él. Es que imagínate qué profundo, ¿no? La madre María tenía el cielo en sus manos. Así es. Es increíble. Es algo que uno, pues, sí, se queda impactado y también, este, de verla, ¿no? Que son tan benditos su vientre, sus manos y ella misma. Y ella misma, algo inesperado, y cumplir esa misión, ¿no? Tan difícil. Pero bueno, vamos a hablar, así, a continuar hablando de esto sobre la solemnidad de María Madre de Dios, aquí con Tania Granados. No se despegue de continuar viendo nuestro programa Cultura y Fe. Y también ya saben que queremos agradecer a ser inventarios católicos de la diócesis de Phoenix. Espero que nos esté viendo ahorita en vivo y en directo. Y recuerden, si por alguna razón se perdió usted este programa, pueden ir y visitarnos en mi fecatólica.org, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, bajo el mismo nombre de Mi Fe Católica. Y bueno, yo soy Gloria Guerra. No se despegue. Regresamos en un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!